Sí, vengo a dos cosas, vengo como director en esta ocasión, mañana a las 8 y media, justo antes de la proyección del documental La Libertad del Diablo de Berardo González, proyecto un corto que se llama Julquita, que es una... Julquita, ya lo vi, que estuvo en un festival de horror, ¿verdad? Lleva como 20 festivales tanto de género, como bueno, estuvo en Guadalajara, ahorita estuve en Morelia presentándolo, y bueno, me da mucho gusto venir. Bien locochón está ese, bien así, bien perturbador. Vamos a decirles que es una super heroína de la menstruación, enojada contra los bastardos sin gloria que gobiernan este mundo, y es un grito... Temáticas duras ahí también, de incesto, de cosas fuertes, ¿no? Pues es un grito de guerra contra la violencia de género, es imposible que sigamos viviendo en un mundo en donde de repente en ciertos países sea muy fácil meter a mujeres en cachitos adentro de una maleta o violentarlas y dejarlas después azotadas en un hotel, entonces este es mi grito de guerra como cineasta que quiero compartir con la gente. Porque fue una buena idea, cuando vimos esos disfraces, pensamos que era una super idea para salir de Halloween, que no fuera el típico disfraz, y estar subido toda la noche encima de Trump se nos hizo una muy, muy, muy buena idea. ¿Qué es lo que esperas en cuanto a Trump? ¿Tienes esperanzas de que mejore la cosa por acá para los inmigrantes? Porque ahorita no luce muy bien, ¿no? Sobre todo los muchachos de DACA están preocupados. Estamos... Yo ahora que hace unas semanas lancé una campaña junto con Piolín, Salma también se unió a esta campaña para que habláramos, de hecho proporcionamos un teléfono para que la gente llamara y se quejara y vieran que estábamos unidos los latinos y que trataran de revertir esta orden contra los Dreamers. Entonces, espero que se haya logrado algo, espero que se pueda hacer algo, porque sí, de verdad es muy triste que estén separando familias, que estén terminando con la ilusión y con la carrera de tanta gente que está... sobre todo latinos que están aportando cosas muy importantes a este país. Son jóvenes muy valiosos. Overboard, así se llama la película, ¿no? Con Omar, justamente. ¿Cuándo viene? Todo parece que en abril, pero no es seguro. Están entre que abril o un poquito más adelante, pero es muy posible que salga allá en abril del próximo año. Y con Omar Chaparro, entre ellos, bueno, Ana Farris, Eva Longoria, está Omar, está Adrián Uribe, está Cecilia Suárez, Fernando Luján, Mariana Treviño, Jesús Ochoa, un gran elenco tanto americano como mexicano. ¿Qué ha salido? Todavía no ha salido el año que viene. Vienen tres películas mías. Oh, tres películas, todo en uno. Sí, entre ellas una que se llama He matado a mi marido. Pero no lo has matado, ¿verdad? Lo maté de mentirita. Guy Ecker. Y una comedia estilo, ese estilo Pedro Almodóvar, algo así. Muy loco, muy loco. Un director venezolano muy joven que se llama Francisco Lupini. Es una coproducción con España, americana con España. La película está excelente. Alicia Machado hace de mi hermana. Loca, se escapa del manicomio. Muy chévere. Mientras tanto yo sigo en mis giras, tengo varios proyectos tanto de... Sacaste un disco el año pasado, ¿verdad? No, en realidad no he sacado discos. He grabado canciones, pero todavía no se ha... No he sacado... Llamarlo sacar disco, sacar disco, no. He grabado las canciones, los puse por YouTube, todo eso, pero no he sacado ese disco en el que estamos trabajando. Sobre Stock, Stock es la película que abre festival y en la que tú actúas, ¿verdad? Es una película en inglés. Un musical, me dice. Es un musical, es un drama musical. Es una obra de teatro que se presentó en Broadway hace siete años y se decidió, Michael Berry, como productor y director, a hacerla en cine. Y pues yo fui el afortunado de ser el papel del mexicano y compartir crédito con Giancarlo Espósito, con Amy Madigan, con Arden Shaw, con Ashanti. Es una película que ya la vi dos veces. Lloré las dos veces. Eres llorón. No soy tan llorón, pero la verdad me encantó. No, creo que es una película que critica muy sutilmente el momento que estamos viviendo, no solamente desde el área del inmigrante mexicano, sino del área del ser humano que se ha desconectado de los demás seres humanos. Que a veces estamos siempre viendo el celular y no nos tomamos el tiempo de cederle el paso a alguien. Creo que habla de que tenemos que estar más abiertos, más empáticos con los demás. Independientemente si eres inmigrante, mexicano, negro, blanco, no importa. Habla de dar un poquito de amor, de dejar de pensar en ti para pensar el que está a un lado. Porque todos tenemos historias muy diferentes, muy diversas, de tragedia, de cosas muy fuertes que hemos pasado y nos ignoramos. Ese es el común denominador, el ignorar al ser humano que está a tu lado.